Tan fabulosa mujer Van a ver que ese comienzo ya indicaba que nuestro siguiente participante era capaz de bailar lo que se propusiera Que nuestro siguiente participante era capaz de hacer lo que le diera la gana Que nuestro siguiente participante es un genio, es un valiente, es alguien brillante, viene desde Jaén Todavía prácticamente es un niño, pero miren y disfruten con lo que va a ocurrir hoy aquí Sobre estas benditas tablas, desde Jaén, Javier Valero ¡Vamos allá Javier! ¡Javier! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Ay, bendita sea la tierra, que a mí me dio de nacer Ay, cien años que yo viviera, aunque siempre la arre, recordaré Ay, cien años que yo viviera, aunque siempre la arre, recordaré Ya la boticá, niña, no vayas sola, que el boticario mareja y canta picola Vamos allá, vamos allá, ya, toma que toma Eso es Eso es La boticá, me llevo tu pelo y en un relicario mareja En un relicario, me llevo tu richa No, llore gitana, no llore Yo llore gitana, te escribo hacia diario Me llevo tu pelo y en un relicario mareja En un relicario, me llevo tu richa No, llore gitana, no llore ¡Suscríbete al canal! Me llamo Javier Valero, tengo 14 años y vengo de Jaén. Llegué del cole y me puse a bailar y mi madre, sorprendida, me dijo «Bueno, ¿qué harás que te apunto a una academia?». Le dije «Ay, yo qué sé, mamá, si es que es una academia». Y dice «Que sí, venga, que te va a gustar». Y bueno, desde ese momento hasta hoy en día, bailando estoy. Yo sé que es verdad que tardé un poco en definirme bailando. Es una forma de vivir, una forma de expresar. Y bueno, yo lo tuve claro en el momento en el que vi a mi familia que de verdad me apoyaba. Vi a la gente que de verdad veía en mí una esperanza o una imagen flamenca en la que reflejarse. Vengo a Tierra de Talento para demostrar cómo soy bailando, para demostrar mi ser y abrir muchas puertas a gente que baile como yo o que en un día de mañana quiera dedicarse a esto. Javier, buenas noches, bienvenido, gracias, gracias y gracias. Y de momento tienen la unanimidad y las cinco estrellas del jurado de Tierra de Talento. Muchas gracias. No podía ser de otra manera, ¿eh? Felicidades. Muchísimas gracias. Javier, de mi corazón, de mis entrañas, Javier. ¿Quién te ha enseñado a manejar el mantón de esa manera? Pues si te digo que ha sido autodidacta, José, hijo mío. De verdad, es que es algo increíble cómo manejas el mantón con lo difícil que es, cómo manejas la bata de cola, que bailar con una bata de cola es lo más difícil del mundo. Yo recuerdo siendo un muy jovencito de ver a Pilar López manejar el mantón en la caña, que eso lo hacía mejor que nadie, eso era... Luego he visto a Matir de Coraz con ese mantón. Es que eso es dificilísimo. No sabéis lo que es el llevar el mantón con ese compás, sabiéndolo dónde lo tiene que dejar, sabiéndolo dónde lo tiene que poner. Y esa bata de cola, esa bata de cola, cada vez que le das esa patadita así para atrás, eso es lo más difícil del mundo. Sigue así, tiene talento y creo que puedes formar una revolución en el mundo del baile. Muchísimas gracias. ¿Quieres no, Javier? La verdad, muy contento. Yo antes de verte salir, nada más verte salir ya con el mantón y la bata de cola, le he dado al botón, porque ha sido un valiente, un valiente absoluto. Sé que tu referente, porque estuve viendo su espectáculo hace un par de semanas, es Manuel Liñán, viva, con su viva. Y me quedé, yo creo que es uno de los espectáculos del flamenco que más me han impresionado y más me han cambiado mi concepción del flamenco. Entonces, que tú continúes con esa estela y que seas alumno sin tú saberlo, siendo autodidacta, pero estoy convencida de que has visto sus vídeos, que lo has visto bailar mil veces y de que lo sigues, pues él tiene que estar muy orgulloso de ti. Y lo voy a llamar para que te vea bailar, porque se va a quedar enloquecido contigo. Yo igual te daría 10, 20 veces al botón este rojo porque me he quedado enamorada de ti. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Pues enamorados de Javier, estamos absolutamente todos hoy aquí. Voy a ir presentando un poco más a Javier. Javier, 14 años. ¿Con qué edad le pediste a los reyes el mantón? Es muy mayor, Manu, ya tiene mucha edad. Bueno, yo le pedí el mantón. Bueno, gracias a Dios, el mantón no lo pedí, yo pedí la bata. Y porque el mantón, siempre había mantón en mi casa. Ya sea porque, bueno, por las bodas, porque antiguamente se solía vestir la mujer con mantones. Y yo le decía a mi abuela, abuela, por Dios, va a tener ese mantón metido en una bolsa 20 años. Por Dios, dámelo a mí, que yo desde luego que le voy a dar más uso. Y mi abuela, pues, me lo dio encantadísima. Y, bueno, yo pedí con 6 años la bata de cola, pero porque, como tú bien has dicho, yo vi a Manuel Lignán y yo le dije a mi madre que yo tenía que ser como él o mejor que él. Porque un referente para mí es él, es Manuel Lignán. 14 años. Gracias a Dios, lo he podido conocer. Yo, bueno, yo le hablé por Facebook, sé que le hablé por Facebook y le dije que te adoro, que eres mi ídolo, que me muero por conocerte. Y, bueno, ya nos pusimos en contacto y ahora va a ser un año en diciembre porque fue el puente de la Constitución. Y, bueno, tal que subimos a Madrid y nos enseñó la preparación de Viva en el Teatro del Canal. Y fue una preciosidad, una maravilla. Querido Carlos Álvarez, que le decimos a Javier, te higiénense. La verdad es que es muy emocionante ver como alguien de esa edad, como la que tiene Javier, se atreve y se atreve absolutamente con todo. No hay estereotipos, no hay tópicos, porque rompes todos los tópicos que pudiera haber sobre el baile flamenco. Aquí, la verdad es que yo aplaudo la valentía, aplaudo el arte, sin duda, que es algo que te caracteriza. Y, sobre todo, la forma de mandar que tienes. Cuando decía, vamos, y ahí ya estabais vosotros preparados. Y eso ha sido verdaderamente genial. Gracias. Mira, aparte de decir, y yo también, y yo también, y yo también, aparte de recordarnos a los grandes bailadores, a mí me recuerda a los grandes poetas. Tú eres Andalucía. ¡Olé! 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 Voy a atreverme a decir una cosa que igual me tiro largo, pero creo que ahora mismo, Javier, ¿tú crees que eres la persona ahora mismo más feliz del mundo? Uf, pues, si te digo la verdad, sí. Pues yo creo que eres ahora mismo el segundo. ¿Sabes quién creo que está un poquito más feliz que tú? Tu madre, que le voy a pedir que nos acompañe porque la escucho por ahí detrás. La escucho por ahí detrás. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! Eso me ha recordado a Lorca. ¡Oh, Dios! ¡Ay, qué bebé! ¡A los pintores de seteos es! ¡Gracias! 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 A ver, Manu, me estás diciendo Jesús y es verdad, es que nos recuerda a ese gran poeta, granadino, a ese gran poeta de todos nosotros y nos ha recordado mucho, porque es muy pinturero y toda esa pintura y todas esas cosas, nos ha recordado Federico García Lorca, a ese gran poeta nuestro, de verdad, porque has hecho una maravilla, de verdad, con esa edad no se puede tener esa gran sensibilidad que tienes, eres algo mágico, así que tu madre tiene que estar muy orgullosa. Pues imagínate cómo está mamá. Oye, qué bonita estas lágrimas de alegría, de emoción, de momento muy especial, pero yo quiero, yo quiero escucharla, a la mami quiero escucharla. Buenas noches, muchísimas gracias, hoy estamos pasando un día un poquito de nervios, pero que estoy encantada por cómo han tratado a mi hijo, y que estoy muy feliz, muchísimas gracias. Guapa, guapa, guapa. Si este momento que nos estáis regalando y que Javier nos está haciendo pasar, va a ser muy difícil que se nos olvide, digo que esto no ha hecho más que empezar, nos vamos a la segunda fase, aquí todavía hay mucho que decir, pues yo estoy por cargarme esto y que haga Javier lo que le dé la gana, pero para eso tendría que ganar la noche de hoy y decidir él lo que quisiera para la segunda fase. De momento te ponemos los deberes. En tu próxima actuación queremos verte sin bata de cola, aquí tomamos la palabra a Carlos Álvarez, y bailando una pieza de danza clásica. Ahora, ¿se atreve Javier Valero desde Jaén? Por supuesto que se atreve, sus deberes. Pues permítanme que ahora sí volvamos a recordar la unanimidad para Javier Valero, para su bata de cola, para su mantón, para su arte, su sensibilidad, su valentía, la que otras veces les ha costado que mucha gente no lo entendiera, pero él no ha oído a aquellos que no lo entendían, sino que ha seguido, y hoy tiene la unanimidad, el aplauso, el cariño y el ole, ole y ole, del mundo entero. Hoy te digo yo a ti, te quiero, eres mi ídolo y te adoro. Se abre para ti la puerta grande. De tierra de talento, Javier. Enhorabuena. Felicidades. Sí que es verdad que he pasado un poquito de nervios, pero porque en algún momento del baile me he fijado y decía, hay la estrella, que hay algunas puestas y otras no. Y ya cuando he terminado ha sido reventada y he dicho, ahora sí. Y ha sido pues una experiencia muy bonita. Javier no solo he valorado su capacidad artística, sino también su valentía. Pinturero, con una poesía dentro de él, qué forma de manejar el mantón de Manila, qué forma de manejar la bata de cola. Bueno, yo creo que esta noche ha sido la excelencia, la excelencia total. Me llamo Manuel Cerezo, tengo 50 años.